hola gente cómo están en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo es el funcionamiento de este despertador y este es un modelo simple lo van a encontrar en cualquier país me parece porque la producción de un producto chino y me ha gustado en tamaño más pequeño ahorita no lo un poquito más pequeño entonces como pueden ver es un poquito más grande comparándolo con mi celular si a mí miren y un poquito más grande que hay otro un poco más pequeño ya no nos saldrá no bien este reloj todo tiene el mismo funcionamiento acá tienes miren acá tienen el reloj en sí y acá hay un palito no vamos a moverme ese palito que ustedes están moviendo social es decir la alarma pueden ponerle cinco a la mañana a cuatro mañana y en sí este de acá es lo que se mueven con esto venga acá venga cala y éste tiene un símbolo de una campanita si pueden ver acá una campanita no sé si se nota bien no se nota una campana este es el reloj y entonces se modifica el lo que se modifica la alarma bien podemos verlo donde quieran igual acá en la hora se modificó también está entonces estos dos puntos las pilas se ponen acá este es el sonido que va a ser la alarma puede ponerle una musiquita o también pueden ponerle este esta campana acá para que funcionar y este botón de acá es una luz o una luz que si no tienen esa noche no tiene luz o está en un lugar donde no hay energía eléctrica luz con esto pueden ver la hora ustedes en la noche entonces mire vamos a vamos a tener de una vez las pilas todas las pilas cargadas yo tengo otras pilas recargables pero ya están muy descargadas y no funciona bien el sonido la alarma por eso ahorita para probarles a ustedes he traído estas pilas nuevas y mira ahora tiene su tapita acá acá tiene su tapa pero vamos a obviarlo un rato ya estamos así miren ustedes lo que les decía ese botón es de la luz en la noche está oscuro están durmiendo y no pueden encender su luz tienen este mismo despertador tiene su propia luz ya unos 5 segundos creo que seguro ahora vamos a ponerle sobre la hora vamos a poner digamos yo estoy ahorita digamos acá en Arequipo Perú es las 8 de la mañana ya está yo quiero yo voy a dormir voy a dormir un par de horas y quiero despertar a las 10 de la mañana solo un ejemplo nada más un ejemplo 10 de la mañana entonces y que quiero quiero campana o quiero el sonido en sí la música vamos a poner la música primero bien para acá se activa la música para arriba se activa la campana y acá es off que no tiene alarma está desactivado en el centro uno para arriba uno para acá y otro para abajo vamos a poner la música digamos 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 vamos a hacer corre la hora digamos está corriendo miren 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 está pasando la hora ya son las ocho y media nueve de la mañana ya siguen avanzando ya son las y media y ya va a llegar a las 10 y que se envió el arma ven y ya está va avanzando 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 y no se desactiva de mente la música se ha activado ya pero bueno ha pasado un buen tiempo y ya se desactivo ven vamos a pasar a las 11 y media y ya tomo las 12 la hora yo agarro el muevo el el alarma de nuevo y voy a ponerle para las vamos a ponerle para las 2 de la tarde voy a dormir al mediodía y voy a despertar 2 de la tarde entonces como hacemos esto vamos a poner ahora la campana ya no quiero el sonido eso porque no me gusta vamos a poner la campana ahora vamos a mover la hora miren vamos a amasar 2 horas estoy durmiendo a media hora pasó la una una de la tarde una y media una y media a ver no sé si se poncha bien el celular o digo perdón el reloj y y y sigue avanzando a la hora y sigue avanzando y sigue avanzando a la hora y se acaba si ve sigue avanzando a la hora y sigue avanzando y se ve sigue avanzando sigue avanzando entonces sigue avanzando a la hora entonces eso es así el funcionamiento no sé si queremos esta prueba más no creo que sea necesario tan simple, alarma, modifico la hora, elegí la música también, apagarlo ahí, bueno vamos a ver ahí como final lo apago ya, por acaso la música, las campanitas hay que cuidar esta campanita, no lo voy a caer, una sola caída y ya fue, ya se me logró, no hay arreglo, entonces no lo voy a caer, es muy delicado, este modelo me ha gustado, hay otros que vienen con una imagen, una foto bonita, pero ya ahora, miren que está desactivado, vamos a mover la hora, vamos a mover la alarma digamos para las 5 de la tarde, 5 de la tarde, y ahora miren, viene la hora, viene que son 4 de la tarde y 4 y media, suena, llegó a cruzarse con la alarma, pero no hay sonido, no hay sonido, ¿saben por qué? porque está desactivado, y bueno muchachos, eso sería todo, ya miren, espero que les haya encantado este video, denle un like, vamos a hacer videos todos los días, denle un like muchachos, saludos desde Arequipa Perú